Buenos días. Buenos días, buenos días, Tiara, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. He estado revisando la plataforma, chicos, y estoy preocupado por los que no mandan su práctico, ya, los que no están mandando prácticos están mal en mi materia. Después no quiero reclamos. Ahorita voy a decir quiénes son esos estudiantes que no están presentando. Y este es el único curso que me falta informar al director de los demás cursos, ya informé. Bien. Luz Daniela Terán ha dicho presente, Luis Matías Marín, José Lizarazo, Isabel León, Alejandro Vázquez, John Flores, Kiara Mercado, Cameron Díaz, Mayri Suárez, Yesiel Vázquez, Macielina, Samantha Vélez, José Ernesto Mallón, Nicole Rojas, Andrea del Río, Natalia Paulina y Yandel Rodríguez han dicho presentes. Bien. Bien. Asistencia abordada hasta allá. Ahora, antes de continuar con el, con el, con el, con el banco ya. Esta es mi preocupación. Ahí estuve revisando, estuve revisando el práctico y la primera actividad evaluativa. Ya he visto con preocupación. Estamos a menos de dos, de tres semanas de que finalice ya el trimestre. Ya. Y algunos estudiantes piensan que estoy jugando. Yo no juego con su nota. Ya. Yo coloco la nota de lo que veo. Si no veo, le pongo cero. ¿Sí? Y no hay de malo. Ya. Entonces, chicos, los que no están presentando, por favor. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Aisha? Buenos días, buenos días. Bien, profesor. Bien. Hay veinticinco en el práctico número uno, veinticinco que ya califiqué. Quince que no están presentando. ¿Quiénes son esos quince que no han presentado? A ver, vamos a ver. Luis Fabricio Vanega, Samira de Luari, Arturo Coronado, Andrea del Río, Jeremy Gamboa, Luis Matías Marín, Brianna Mendoza, Mateo Emanuel Oliva, Gabriel Ángel Rivero, Nicole Rojas, José Mateo, Mayri Monserrat, Nicolás Terraza, Carla Yaret Vázquez, el práctico uno no lo ha presentado, y Samantha Vélez. Y son hartos los que no han presentado aquí, en el práctico número uno. ¿Qué pasa con ustedes, jovencitos? Ustedes saben que este práctico está calificado sobre treinta y cinco puntos, y si no presentan cero es su nota. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están presentando? Bien, voy a tener que informar al director, cuento que no contesta, ¿ya? Y como el director ya me pasó ya los números de celular de los padres, aquí me han pasado los números, teléfono de los padres de familia, para que yo me comunique con sus padres. Porque si no presentan, ¿qué nota les pongo? A ver, el práctico, el siguiente, la actividad volativa, lo que les pedí que hicieran el formulario. El formulario algunos hicieron como yo les pedí, otros han hecho como mejor les parecieron. Hasta eso no lo han hecho bien. Algunos, ¿no? Algunos, algunos. Bien, hay doce que no han presentado del formulario. Luis Fabricio Banega, Samira Beluari, Arturo Coronado, Jeremy Gamboa, Luis Matías Marí, Mateo Emanuel Oliva, Ángel Gabriel Rivero Paz, Nicole Roja, José Mateo Saldía, Aime Salvador y Nicolás Terraza y Samantha Vélez. No me han presentado. Bien, vamos a la siguiente, al práctico número dos. Ayer revisé todo esto y estos doce no me han presentado. Bien, el práctico número tres, perdón, práctico número dos. De aquí me he revisado, pero más tardecito voy a empezar a revisar. Pero aquí voy a sacar un informe. De estos veintidós, hay algunos que les gusta mandarme vacío. A ver, voy a ver, ojalá que no haya ni uno con vacío. Aquí hay dos. Mateo Emanuel Oliva, ¿está aquí presente Mateo Emanuel? No está Mateo. Geoffrey Rodríguez, ¿está acá? Presente, profesor, va a disculpar. Se me hizo que se lo envíe con mi tarea, porque yo lo tengo. Es el trabajo. ¿Qué trabajo es, profesor? Disculpenme, ¿lo podría mostrar? Pero si está en tu plataforma, hijo, dije que era el práctico dos. Sí, profesor, lo tengo hecho. Ahorita se lo puedo volver a enviar. Yo lo tengo hecho con tomado las fotos. Ahí se lo envié. Cuando me envían así, hijo, yo al finalizar el trimestre, al finalizar el trimestre le pongo cero. Ya, en este momento te lo voy a devolver vacío. Mateo Emanuel, lo voy a buscar a Mateo Emanuel. Mateo Emanuel. Completado con retraso y vacío. Bien, aquí voy a colocar, usted no envió la foto de su práctico, su práctico, y no hay nada que revisar aquí. Está vacío. Bien, se lo devuelvo a Mateo, porque no hay nada que revisar ahí. Y ahora, Giofre, se lo voy a devolver vacío también. Porque cuando vengan los padres o el director, me dice, profesor, ¿qué pasa con ese estudiante? Y entonces, yo no me acuerdo, pero cuando lo reviso, está ahí todo. Giofre, Giofre, ¿dónde está Giofre? Aquí está. Y también con retraso y vacío. Bien, esos son los únicos dos que me han presentado vacío. Veinte no me han presentado. Miren, de doce a veinte. El práctico número dos. Luis Fabricio Vanega, Samira Beluari, Pedro Céspedes, Arturo Coronado, Andrea del Río, Jeremy Gamboa, John Lipa, Luis Matías Marín, Nicole Rojas, José Mateo Zaldías, Aime Salvador y Andrés Solís. Nicolás Terrazas, Carla Yaret, ya van, Carla, ya van dos prácticos. Dieciela Aremi y Samantha Vélez, Carla, ya van dos cero. Da para preocuparse, niña. Bien, el práctico número tres. Hay diecinueve que han presentado, pero vamos a ver si algunos no me han enviado vacío. Tienen la costumbre, algunos, de enviarme vacío. Mateo y Manuel, otra vez vacío. Y Giofre, otra vez vacío. André, profe. Mateo y Giofre, otra vez, ¿no? Giofre, no creo que sea lo que estés haciendo, ¿no? Disculpe por interrumpirlo, profe. Pero ya entró Mateo. Mateo y Manuel, ¿por qué la estás haciendo esa, hijo? ¿Por qué estás mandando vacío? El profe de ese día estaba en, como se dice, con licencia. Pero esto, ¿tú lo has mandado? Sí, ahorita no. Te lo voy a devolver vacío, Mateo. Esto lo has mandado tú. Aquí aparece que alguien mandó esta tarea. Dice, entregado, dice. Y entregado vacío, dice. Y ahí dice, y con retraso. Bien, te lo voy a devolver vacío. Ahorita lo envío, profe. Ahora va bien. Te lo voy a devolver vacío. Giofre, por segunda vez, también está enviando vacío. Profe, va a disculpar por llegar a esta hora. Pero creí que nos tocaba cristiana. Y Giofre lo ha retirado, ¿no? Estaba aquí vacío el de Giofre. Necesito registrar que ha enviado vacío. Freddy Vázquez, aquí no se ve ninguna foto. ¿Está aquí Freddy Vázquez? Freddy Vázquez. Freddy Vázquez, aquí no hay foto ni nada. Está vacío. ¿Por qué me mandas así? Bien, otro que envía vacío. Veintitrés que nos han presentado. El práctico número tres, veintitrés estudiantes. Luis Fabricio Samira, Luis Ángel Carrasco, Pedro Sepe, Arturo Coronado, Andrea del Río, Jeremy Gamboa, John Lipa, José Elizara Azul, Luis Matías Marín, Brianna Mendoza, Mateo Emanuel, Gabriel Ángel Rivero Paz, Giofre Rodríguez, Nicole Rojas, José Mateo, Salvia Quiroz, Aime Salvador, Ismael y Monserrat, Nicolás Terraza, Carla Yaret, ya, Carla, ya van tres que me estás debiendo. Yaciel Areli, Joabásquez, Samantha Areli. Carla, te estás dejando acumular tarea. Bien, el último práctico. El práctico número cuatro. Este todavía no se ha vencido, vence veintiuno, pero uno me ha presentado. ¿Quién es ese? Aisha fue la única. Y lo demás todavía, como no se ha vencido, no pasa nada. El banco de preguntas, este vence el veintiocho de noviembre. Todavía nadie ha presentado. Bien, y el cuaderno de matemáticas también tiene que presentarlo, chicos. El cuaderno de matemáticas también es una actividad que tiene que ser revisada. Y me estaba olvidando. Voy a crear esa actividad. Presentación. Art del cuaderno de matemáticas. Instrucciones. Presentar desde la unidad. ¿De qué unidad empezamos el tercer trimestre? Aisha. Ojearán. Ustedes que vienen regularmente. y que siempre participan. O Maciel, que siempre la veo que está presente en clase. O Natalia. ¿De qué unidad es? La de Ángela, profe, pero. ¿Alegrano? A ver, veamos la clase grabada. Tengo la clase grabada del primer día de clase del tercer trimestre. Está aquí. Aquí está. La primera clase fue del trece de septiembre. Está aquí. A ver, voy a revisar esta clase. ¿Desde dónde se empezó? Por si no se acuerdan, la tengo acá. Ah, propiedad de los radicales. Desde aquí, desde aquí empieza el tercer trimestre. Propiedad de los radicales. ¿Qué página es esa, Aisha? Si no se acuerdan, está acá. Página 89, 88 y 89. Página 88 y 89. Página 88 y 89. Página 88 y 89. ¿Cuál fue la última página que avanzan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, tengo aquí la clase grabada de la última página que hemos avanzado con ustedes. Aquí la tengo, si no me equivoco, creo que es el 3 de noviembre. O el 8. A ver, el 8 me voy a fijar. Antes, antes de empezar el banco de preguntas, hemos paralizado ahí la base. Y ahora voy a revisar esta clase. Ah, no, no. Este ya, este es el banco de preguntas. En la clase del 5 de noviembre. Profe, esa clase del banco también le pregunta. Sí, del banco de preguntas también, no es la última clase. Me voy a ir a la clase del 3 de noviembre. Ojalá que no sea el banco. También es el banco de preguntas. La clase del 1 de noviembre creo que es este. Sí. 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 A ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos aquí? Quiero ver el número de páginas. Página 191. Ahí hemos quedado. Sí. Bien, recuerden que hemos hecho, hemos adaptado a la clase de 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 la clase. La clase de 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 la clase Ah, ya. Entonces, álgebra entre paréntesis, unidad 6. Ya, de la página 88 estamos hablando del tema de los propiedades de los radicales, ya, hasta ahí nomás, y de ahí nos pasamos hasta la unidad 6, álgebra. Y esa sería la presentación del cuaderno de matemáticas del tercer trimestre. Se califica sobre 35 puntos. Se va a la dimensión a 0. La fecha de entrega de este cuaderno de matemáticas, el director me dijo que lo reciba hasta el día viernes 26. Porque el fin de semana voy a estar ocupado revisando cuadernos. Listo. Esa es la presentación del cuaderno final de matemáticas. Bien. Ahora, ¿nos faltaban algunas preguntas del banco, chicos? A ver, sí, profe, nos faltaba la última, la número 20. La número 20. La más difícil de todas. La más difícil, por no decir la más fácil. Reduzca los términos semejantes. Bien. Hemos hecho ejercicio como este en horas de clase, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay que, hay que acomodar, ordenar en forma descendente, ya, descendente, y ordenar de acuerdo a su semejante, ¿no? A ver, ¿quién lo resuelve? Una vez que están ordenados los semejantes en forma descendente, reducen los semejantes y queda reducido a un solo término. En cada término semejante se va a reducir a uno y la respuesta va a quedar ordenada en forma descendente. A ver, hay doce que han dicho presente mientras lo van resolviendo. Después de Kiara Mercado, dijo presente Cameron Díaz, Mayri Suárez, Gesiel Vázquez, Maciel Mina, Samantha Vélez, José Ernesto Mayor, Nicole Rojas, Andrea del Río, Natalia Paulina, Yandel Rodríguez, Fernanda Menacho, Lucas Chayapa, Atalía Belén, Aisha Mauren Cabrera, Andrés Solís, Nicolás Terraza, Matías Rodríguez, Brianna Mendoza, Carla Yaret Vázquez, Joab Vázquez, José Ramírez Colque, Matías Emanuel Oliva, Jeremy Gamboa y John Aciel Lipa. Bien, asistencia a guardar hasta Lipa. Y miren, aquí en este cuadradito, en esta gráfica puse un ejemplito, ¿no? Una manzana más dos manzanas, igual tres manzanas. Miren, acá hay un ejemplo de términos semejantes. Las manzanas se reducen y se reducen a tres. Cuatro guineitos más cinco guineitos, entre estos dos se resuelven y se reducen a nueve. Aquí hay un ejemplo con dibujitos. Sí, este ejemplito les puede ayudar para resolver esto. Profe, ya lo resolví. A ver, pásenmelo por WhatsApp para revisarlo. Sí. Gracias. 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 ¿Ya lo está pasando? ¿Ya lo está pasando? Gracias. 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 No me contesto. A ver Aisha, vas a participar Aisha, ¿a quién primero anotamos? Anotamos a 3x a la quinta o a menos 12x al cubo o a menos 4x a la séptima o a menos 5x al cubo o a más 10x a la quinta o a menos 8x al cuadrado o a más 9x a la séptima o a menos 2x a la cuarta ¿Quién será anotado primero acá? menos 2x a la cuarta x a la cuarta este va a ser primero Aisha porque fíjate que la x tiene que tener el mayor grado y ahí dice x a la cuarta y yo veo acá Aisha un x que tiene un grado más grande ¿A quién primero anotamos? A menos 4x elevado a 7 Bien, ese es el primero ¿Quién es el segundo? ¿Ya lo tiene alguien hecho? Aisha ya ordenó este ya está ordenado ¿Ahora quién es el segundo? Más 9x a la séptima Más 9x a la séptima ¿Habrá otro término semejante que tenga grado 7? No, todavía no hay No, todavía no hay No tiene Entonces vamos con el otro x que tenga un grado menor que 7 ¿Quién viene ahora? El 10x Ajá, pero primero este no es Aisha Primero es Tito Primero es Más 3x X A la quinta Y ahora el que dijo Aisha Este de acá Anotamos Más 10 X A la quinta ¿Habrá otro x que tenga grado 5? ¿Habrá otro x ¿Habrá otro término donde haya otra x con grado 5? ¿Qué dice? No, profe No Y ahora tiene que venir otra x pero con grado menor que 5 ¿A quién le toca? Menos 2x elevado al 4 Menos 2x elevado a la cuarta ¿A quién le toca ahora? A ver ¿Qué hará? Hazte ver ¿A quién le toca? Voy a tachar a los que ya ya participaron ya a este de acá ya participó este participó este ya participó este ya participó este también ya no lo miren es Menos 5x al cubo Menos 5x al cubo Macielina ¿A quién le toca? Ni lo mire al 5x al cubo ya participó Menos 12x al cubo Menos 12x al cubo Menos 12x al cubo Luis Carrasco Condori ¿A quién le toca? Luis Carrasco ¿Dónde está Luis? No lo veo No vino a clase Luis pensé que estaba presente Carla Vázquez ¿A quién le toca? Parece que es un micrófono y Carla está fallando Lucas Chayapa ¿A quién le toca? Nada No me contesta Menos 8x al cubo Menos 8x al cuadrado Bien ¿Ahora qué hacemos? Ya están ordenados en forma descendente ¿Ya? Están ordenados en forma descendente ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya los tengo ordenados a todos los términos en forma descendente ¿Ahora qué tengo que hacer? Voy a suponer que no sé nada ¿Acuerda los números? ¿Acuerda los números? ¿Acuerda los números? Ya Voy a reducir ahora los términos semejantes ¿Qué hará mercado? ¿Cuánto es? Menos 4 más 9 Menos 4 más 9 5 5 ¿Qué? Su respuesta está bien Quiera 5 ¿Qué? 7 X elevado a la séptima a la séptima Muy bien Quiera Macielina ¿Reducimos los X a la quinta entre estos dos de acá? ¿Cuánto da? 13 X a la quinta Más 13 X a la quinta Natalia Paulina Castro ¿Qué hacemos con este de acá? Lo anotamos nomás Lo anotamos nomás Menos 2 X a la cuarta John Lippa o John Flores ¿Qué hacemos con estos dos? Se le resta Se le resta ¿Qué dicen los demás? ¿Se restan esos dos? Se le suman Se suman negativamente Se suman negativamente ¿Cuánto es la suma negativa? Menos menos 17 X al cubo Suma de números negativos se le llama eso Y ahora finalizamos con Aisha Aisha ¿Qué hacemos con este menos 8 X al cuadrado? Lo copiamos Lo copiamos menos 8 X al cuadrado ¿Algo más hay que hacer? Se acabó o sea que la respuesta final de este ejercicio Profesor era más 13 X a la quinta ¿Verdad? ¿No? ¿Y por qué le puse al cubo? ¿Quién es el que se dio cuenta? ¿Nombre? Macielina Macielina te ganaste un punto Buena tu observación porque no puede haber 2 X al cubo no pueden haber yo me equivoqué 3 más 10 son 13 pero estamos hablando de X a la quinta y no sé por qué le puse X al cubo pero se ganó un punto Maciel por esa observación Ya Bueno se lo hacemos así Listo el ejercicio terminó y el banco de preguntas se acabó De este banco de preguntas van a salir 5 ejercicios chicos Yo tengo una pregunta ¿Los ejercicios van a ser así tal y como están en el banco o ser así tal como es su procedimiento pero los mismos ejercicios en sí Ya en matemática Natalia el profesor explica y la metodología es la misma ¿No ves? Para este ejercicio para el otro para el otro para el otro es lo mismo es la misma metodología se ordena se reduce y se encuentra el resultado Yo en el examen de matemática en vez de poner 3X a la quinta se me ocurre que este 3 sea 8 o por ahí sea menos 8 y a este menos este más 10 de acá le puedo colocar más 20 y le puedo cambiar el numerito solamente los coeficientes numéricos les puedo cambiar y el ejercicio sigue siendo el mismo o no que es lo único que cambia los números no ves pero el procedimiento cambia ¿Cambiará el procedimiento? No cambia les puedo cambiar les puedo cambiar los numeritos o sea que ustedes tienen que leer bien porque no va a faltar uno que lo tenga completo el banco y lo tenga y distingo ahí para copiar y pegar bien Guadalupe Toledo ha dicho presente ah Guadalupe tu práctico estaba revisando tu práctico tu práctico uno creo que es tu práctico o el formulario que tú me has presentado me has presentado cualquier cosa niña estás haciendo lo que mejor te parece niña ¿por qué estás haciendo eso? en tu formulario me has puesto dos propiedades dos nomás de la de la potencia y dos de los radicales y eso no es todo de las propiedades que está en el texto y por presentar esas dos te he puesto una notita bien revisa por favor lo que esté revisado Guadalupe bien terminamos el banco de preguntas chicos si no hay nada más eh espera profe puede puede volverlo no un minuto no 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 ya lo borré el ejercicio ahí está ahí déjelo ahí déjelo profe si ya está ¿cómo se usa el ejercicio catorce? el ejercicio catorce revise la clase grabada revise la clase grabada no me acuerdo en qué fecha está ah este catorce a ver Aisha ¿cómo se llama este esta parte del término geoláico este que está apuntando signo signo ¿cómo se llama esto de acá? parte literal parte literal ¿y el de arriba? coeficiente coeficiente ¿listo? se acabó gracias bien chicos ahora en este en esta clase que quedan porque el director dijo que tenía que hacerlo trabajar el banco porque el banco va a salir el examen final ahora en estas tres clases dos clases que quedan más dos clases y media avanzaré lo que se tenía que avanzar pero ya no va a ser para su cuaderno de matemática ya solamente va a ser para conocimiento de ustedes para que ustedes pues al año lo que vean con el profesor de tercero él ya va a suponer que ustedes lo saben ya mi mi objetivo mi meta era llegar a factorización algebraica y voy a ver si hasta el viernes puedo llegar a esta factorización pero esto que voy a avanzar ya no entra en el cuaderno de matemática por favor lo que voy a avanzar no va a entrar en el cuaderno de matemática ya pero pongan atención porque esto se supone que el profesor de matemática lo va a dar por entendido bien o sea que eso no lo vamos a escribir no lo van a escribir pero por favor presten atención porque esto esto es es de conocimiento de ustedes ya el profesor de tercero secundario supone que ustedes ya lo saben y si no lo saben entonces va a haber un pequeño problemita digo pequeño pequeño para los que tengan un gran problemita de lo de atrás y pequeño para los que están bien hasta aquí hasta la página 191 hasta ahí va a ser un pequeño ya no va a ser gran problema ya valor numérico lo voy a explicar no va a entrar en el cuaderno pero lo voy a explicar esto supone que ya tengo una función chicos una función es un polinomio ya es un polinomio por lo general las funciones están ordenadas ya miren ustedes acá la función en x quiere decir que está trabajando con una sola variable llamada x por eso esta función se le llama f de x f entre paréntesis x se lee f de x si tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 2 x más 1 el valor numérico cuando x vale 2 este valor niños este valor de acá es un valor al azar ya es un valor al azar que se le da en este caso el autor del texto le dio un valor de 2 pudiera haber sido 3 pudiera haber sido 4 pudiera haber sido 5 pudiera haber sido el valor que se le hubiera imaginado el autor del texto pero en este caso le dio un valor de 2 cuando x vale 2 se anota así f de x fíjense en vez de x colocamos el valor numérico de x f de 2 igual a 2 al cuadrado porque x vale 2 2 al cuadrado menos 2x o sea 2 por 2 más 1 hemos reemplazado el valor de x por el valor numérico que se nos ha dado acá entonces f de 2 igual 2 al cuadrado es 4 menos 2 por 2 me da 4 más ese 1 que está a mi derecha 4 menos 4 me da 0 y 0 más 1 me da 1 quiere decir que f de 2 es igual a 1 entonces esta flechita chicos nunca se olvide en matemática en matemática y en física esta flechita significa entonces entonces se lee f de 2 como lo he leído hace rato es igual a 1 f de 2 es igual a 1 esa es la forma correcta de leer una función polinómica pregunta ¿se entendió? no bien se entendió ¿no? porque esto el profesor del tercero lo va a dar por avanzar ¿ya? bien estamos haciendo un avance un poco acelerado de lo que se tenía que haber enseñado con calmita ¿ya? el primer trimestre nos ha quitado bastante con la nivelación si no hubiera sido por la nivelación hubiéramos llevado tranquilos la factorización otro ejercicio f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1 hacemos a x igual a 3 este valor no se olvide es un valor cualquiera es un valor cualquiera ¿ya? entonces f de 3 tenemos reemplazamos ese valor de 3 por la variable x3 aquí x3 aquí 3 ¿no? f de 3 igual a 3 al cuadrado menos este 2 está multiplicando a x o sea que 2 por 3 más el 1 que está a mi derecha f de 3 igual 3 al cuadrado me da 9 menos 2 por 3 me da 6 más ese 1 9 menos 6 me da 5 más 9 menos 6 me da ¿cuánto es 9 menos 6? 3 más 1 me da 4 quiere decir que f de 3 es igual a 4 ahí está se lee f de 3 es igual a 4 y esta flechita ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa flechita? tiene un nombre lo dije hace rato ¿alguien se acuerda cómo se llama esta flechita en matemática? entonces entonces por favor no se voy a olvidar esto es matemática esa flechita se llama entonces ya ese es el nombre de esa flechita entonces entonces f de 3 f de 3 igual a 4 bien sigamos un ejercicio más ahora f de 5 reemplazamos por 5 en la misma función en la misma función f de 5 igual 5 al cuadrado 5 al cuadrado menos 2 por 5 2 por 5 más 1 es reemplazado el valor de 5 en la función f de 5 igual 5 al cuadrado 25 menos 2 por 5 me da 10 más 1 25 menos 10 me da 15 9 más 1 me da 16 f de 5 igual a 16 ¿cómo se llama esta flechita ella? autante entonces se lee que f de 5 es igual a 16 listo ahora con valores negativos recuerden que aquí se le da un valor cualquiera f de 4 recuerden que estamos trabajando con la misma función con la misma función f de menos 4 como es negativo se coloca entre paréntesis menos 4 elevado al cuadrado ahí dice x al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 2 multiplicado por menos 4 entre paréntesis más 1 f de menos 4 igual menos 4 al cuadrado el exponente cuadrado hace que este signo se vuelva positivo y 4 al cuadrado me da 16 ley de signos menos por menos me da más 2 por 4 me da 8 más ese 1 16 más 8 me da 24 más 1 25 quien se anima a leer la respuesta como se lee esa respuesta a ver similar a esta de acá perdón similar a esta de acá y similar a esta ¿cómo se lee? a ver Aisha f menos 4 menos 4 es igual a 25 muy bien Aisha f de menos 4 es igual a menos es igual a 25 bien ahí está pasamos bien calculemos el valor numérico hace rato lo hice con una variable la variable era x aquí con dos variables cuando se trabaja con dos variables x vale 2 y y vale 1 ¿de dónde aparecen esos valores? lo he dicho hace ratito son valores al azar el autor del texto le puso a x2 y a y1 yo podía haberle dado para x0 y a y-1 podía darle otro valor ya pero entonces en este caso al autor del texto le dio esos dos valores bien ahora lo vamos a resolver vamos a tratar de resolverlo lo más mentalmente que se pueda aquí abajito o arribito lo voy a hacer 2 2 por cuánto por 2 por 2 elevado a al cuadrado al cuadrado menos 3 por cuánto por 2 por 2 por cuánto más al cuadrado no 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 mira 3 por 2 y no estoy viendo cuadrado ahí ya pero cuánto vale y-1 1 1 entonces 3 por 2 por 1 más 5 por cuánto 5 por 4 cuánto vale y-1 2 y no vale 2 1 ajá y vale 1 5 por 1 elevado al cuadrado igual 2 al cuadrado chicos cuánto es 2 al cuadrado 2 al cuadrado 4 4 y 2 por 4 8 8 menos ese es el menos de acá multipliquemos 3 por 2 6 por 1 6 ahí dice más cuánto es 5 por 1 5 5 ahora resolvamos esa operación aritmética 8 menos 6 8 2 2 más 5 7 7 el valor numérico de esa expresión de esa expresión algebraica de esta expresión algebraica cuando x vale 2 y y vale 1 es 7 pregunta ahora el el tercer secundario le decía a ver chicos saquen su calculadora calculen el valor numérico que anotamos aquí en la calculadora a ver hagamos lo mismo 2 paréntesis que anoto ahí adentro ahí ya 2 paréntesis qué número dice ahí qué número dice ahí adentro 2 no ve hay ya cierro paréntesis elevado al cuadrado cuadrado menos 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1 más 5 multiplicado por 1 elevado al cuadrado y eso me da 7 o sea que el valor numérico del ejercicio 1 es 7 vamos con el valor numérico del ejercicio número 2 pero si a usted si a usted le dio 7 porque ya aparecía 8 7 sale quien dijo que sale 8 puede retroceder donde usted usted anotó ahí en en la ahí aquí aquí está el resultado final este 8 este 8 este 8 de acá es 2 al cuadrado 4 4 por 2 me da 8 menos 3 por 2 6 por 1 6 más 5 por 1 5 resolviendo 8 menos 6 2 más 5 me da 7 el valor numérico ¿tú estás pensando que esta es la respuesta? no este es el desarrollo de 2 por 2 al cuadrado ¿sí? ahora chicos ustedes con su calculadora por favor cálculenme el valor numérico del ejercicio número 2 a ver cálculenme el valor numérico del ejercicio número 2 ¿sí? ¿Cuál es tu valor numérico? 8 profesor 8, a ver veamos 3 por 2 al cuadrado Menos 2 por 2 Otra vez por 2 Más 2 al cuadrado 8, muy bien Camerón Díaz El valor numérico De esta fracción con su calculadora Por favor ¿De las 6? De las 6 Con su calculadora Mientras voy anotando Antes que me gane Cameron 4 tercios Ahí dice XY Se está multiplicando por X Cuando X vale 1 Y Y vale 2 Ahí está 4 tercios XY Y vale 1 Y Y vale 2 Menos 5 tercios XZ X vale 1 Y Z vale menos 5 Más Más 4 quinto YZ Entre paréntesis Y vale 2 Y vale 2 Y Z Z vale menos 5 Y ahora ¿Cuánto valdrá eso Cameron Díaz? Me sale 3 3 3 3 Exacto Cameron Sí Así es Si sale 3 Y me salió 3 También a mí Quiere decir Que usted lo calculó Bien el valor numérico Sale 3 ¿Se entendió? Al año chicos El profesor de matemática Le va a exigir Que aprendan a usar Esa calculadora ¿Quién tiene problemas Para manejar la calculadora? ¿Quién de ustedes Tiene problemita? A ver ¿Qué hará El 15? ¿Qué anotamos En la calculadora? Hagámoslo El 15 Como usted quiera Un poquito Más arriba esto Para que no me estorbe Y lo vamos a hacer Con usted el 15 ¿Quién quiera? ¿Qué anotamos? Concéntrese ¿Qué anotamos? 3 séptimo Le voy a ir ayudando Un poquito ¿Qué hará? 3 Séptimo Al ladito Tengo que colocar A cuadrado ¿Qué hará? Pero entre paréntesis ¿Cuánto vale A? En ese ejercicio Uno Aquí está Un medio Fracción Un Medio Cierro paréntesis ¿Qué hará? Elevo al cuadrado S Al cuadrado Ahora viene B ¿Cuánto vale B? ¿Qué hará? Entonces Menos 2 Entonces Eso ¿Qué hará? Mire Este 3 séptimo A Al cuadrado B Menos ¿Qué anotó Quieran? 4 quinto 4 quinto O 5 tercios Ay Perdón Me confundí Con el 5 tercios 5 tercios ¿No? 5 tercios ¿Qué quieran? Paréntesis ¿Qué? Un medio Un medio Cierro paréntesis ¿Y ahora? A ver paréntesis ¿Ya? ¿Y qué anotó ahora? 4 elevado al cuadrado 4 cierro paréntesis al cuadrado ¿Ya está? ¿Y ahora? Más Siete medios Siete medios ¿Ya? Cierro paréntesis ¿Ya? Un medio Un medio Cierro paréntesis ¿Ya? ¿Otra vez ahora? ¿Otra vez? ¿Ya? Menos 2 Menos 2 Cierro Cierro Y otra vez abro ¿Ya? 4 4 Cierro Menos Menos Cuatro medios Cuatro medios Abro paréntesis Abro paréntesis Un medio Un medio Un medio Miren Kiara No medio más No medio más No significa que lo va a borrar todo Vamos a borrar solamente hasta el cuatro medio Hasta ahí nomás Quiere decir Kiara Quiere decir Kiara Que lo estamos resolviendo No se me vaya a perder Estamos resolviendo Kiara Hasta aquí Lo que vamos a sacar ahorita Kiara Es el resultado Hasta ahí nomás Presiono la tecla igual Kiara Y aquí me está diciendo eso Voy a anotar ese resultado parcial Ese resultado lo voy a anotar ahí Abajito Para no perderlo Entonces Abajito lo voy a anotar ahí Menos 1157 Sobre 42 Ese es el resultado parcial Bien Ahora sí Me voy a mi calculadora Y ya tengo el resultado parcial hasta ahí Ahora Menos Ese ANGS Kiara Y todos los chicos Ese ANGS Significa Menos 1157 Sobre 42 Eso significa el ANGS Ya Grábense su cabecita Es la última operación Que ustedes han hecho Ese ANGS Es todo eso Ahora Kiara Menos cuatro medios ¿Qué más? Abre paréntesis Abre paréntesis Un medio Un medio Ya Un medio Cierro paréntesis Elevo al cuadrado Abro paréntesis Ya Menos dos Menos dos Y cierro paréntesis Y presiono la tecla igual Y me salió esa red Quiere decir que el ejercicio número 15 Cuando equivale Cuando A vale un medio B vale menos dos Y C vale cuatro Había sido Menos 1115 Sobre 42 Ese es el valor numérico Ya Bien chicos Hasta ahí quedamos La próxima clase Vamos a continuar Ya no valor numérico Porque ustedes se han fijado Que en valor numérico Es solamente Reemplazar los valores De las variables En la función Polinómica Y encontramos Un numerito Bien chicos La próxima clase Continuamos Y lo que avancemos Solamente queda De conocimiento general Que Dios lo bendiga chicos Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego